La brujería El pasado 11 de agosto le dimos a conocer una nota de la muerte de una joven de 27 años en la aldea Champollap, San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, quien supuestamente estuvo bajo las órdenes de dos personas quienes al parecer hacían ritos satánicos. Hay una señora que vive ahí, pero dice que es la que está haciendo oración, que ya está ayunando. Hay 40 días sin comer nada. Yo mire, la verdad, como estaba contando, que si yo me había dado cuenta de eso, yo llamo. Sí, yo llamo, doy parte y llamo. Yo he dicho vayan a ver porque son mis sobrinos y yo no puedo gozar. Y eso es lo que a mí me da tristeza de ver a mí. Lo impactante es escuchar los testimonios de los hijos de la joven, quienes quedaron internados por los golpes a los que fueron víctimas. ¿Quién es el que los golpea a ustedes? Unos hermanos que iban ahí, así, a poderarse entre los cuerpos de uno. ¿Por qué los amarra? Porque Dios así se manifiesta. ¿Qué le pasó a tu manita, papito? Contanos. Según la historia, la magia existe desde el principio de nuestros días. Cada cultura necesitaba de dioses para adorar. Otra cuestión diferente es la formación de huachivales y cofradías particulares que crean otro tipo de creencia y otro tipo de interpretación de la creencia o la enseñanza oficial de la iglesia. La iglesia respeta estas cuestiones. Y dentro de esto, también tenemos que pensar que existen otra facción de esta derivada de ambas. Existe otra facción más particular que podríamos decir que deriva también en una creencia de hechicería, de brujería y que son las interpretaciones que el pueblo hace de esto. La magia negra es la más antigua. Es un arte que trata de conseguir resultados con la ayuda de seres sobrenaturales, no necesariamente malignos. Pues a veces vienen hechizados, que les duele el estómago, que traen un animal, pues les hago algunos quemados y algunas tomas que les doy de hierbas, pues luego son curados. Les paso candelas, copales, chilca, huevos, en fin, una gallina negra y todo con eso después se ha destruido el hechizo. Usando materiales, ritos e invocaciones, quienes sí se dedican a los centros espiritistas, tratan de ayudar a deshacer los hechizos. Lo más difícil fue de un muchacho que vino con un pie hinchado y había visitado muchos médicos y resulta que le tenían un frasco enterrado aquí por este pueblo que se llama Atitlán y me costó desenterrarlo, pero al desenterrarlo pues el trabajo fue cortado y el juez fue curado. Pero depende del estado de ánimo de las personas, porque a veces se encuentran con charlatanes y estafadores y caen ante los chantajes. Hay una forma en que se está explotando a la persona en su ingenuidad, en su desinformación de qué tiene que hacer en la vida. Lo que tenemos que hacer es informarnos acerca de la vida, de cómo conducirnos, de nuestra salud mental. En nuestra siguiente entrega, conozca los puntos de vista de la Iglesia Católica y Evangélica. Telediario, Información Actual.